Muy buenas tardes queridos amigos y amigas, bienvenidos. Aquí comenzamos una nueva semana, la última semana de octubre y arrancamos con información de último momento y la supuesta separación de Guillermo Franchella, el actor argentino por excelencia, el actor del momento, quien no ha visto el encargado, el último gran éxito de Guillermo Franchella con esta noticia, la mujer de toda la vida, la que hemos conocido, que lo acompañaba en todos los eventos, en toda la entrega de los premios Martín Fierro, en todas las fiestas, las galas, siempre acompañada de su mujer, en esta última entrega del premio Martín Fierro de cine, no estuvo. ¿Por qué Guillermo Franchella y su mujer estarían separados? Vamos Luis Bremer con toda la información. Sí Karina, información que confirma Paula Varela, nuestra colega, dando por hecho que esta separación es un hecho concreto. Son 36 años de relación de pareja, lo primero que uno puede decir es admiración para haber constituido tantos años de una relación de amor, de continuidad y de construcción. Ahora, dicho esto, no es una noticia nueva. También hay que decirlo, hay una situación de crisis, hoy me informaron hace al menos ocho años, ocho años de crisis. O sea, la remaron, la remaron. Y en los últimos cinco años, lo que trataron de hacer para revincularse es viajes románticos, viajes de pareja. Por eso hubo algunas escapadas que específicamente, Guillermo es un hombre que trabaja muchísimo todo el tiempo, tiene un proyecto en España, tiene que volver para febrero, para hacer una nueva temporada del encargado, por lo tanto no para de laburar. Y él abrió ventanas para poder viajar con Marinés. Sí. Una compañera que apenas conoció en un cumpleaños del hermano, ella era mucho menor que él, él dudaba, él era ya un galán de ese tiempo, un gran comediante. Y dijo, no sé si me conviene, pero desde el momento en que se vieron, no pudieron separarse más. Ella tenía 21, ella 32, y los presentó una amiga en común en ese cumpleaños del hermano de Franchella. Dicen que fue un flechazo. Ella el otro día tenía que ir a Aeroparque porque era azafata y tenía que viajar a Río Galleos. Y ella, Franchella la llevó a ella a su casa para agarrar las cosas y subirse al avión e ir a Aeroparque, porque tenía que cumplir con su trabajo. Franchella recién comenzaba con su carrera en el mundo de la actuación y ya lo empezaban a tildar por ese entonces de mujeriego. Y eso era algo que, imaginate, a una mujer que estaba conociendo un hombre no le encantaba. A los dos años se casaron, o sea, inmediatamente se casaron, se fueron a una larga luna de miel por Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, el Caribe, y bueno, después llegaron los hijos. Pero ella es una gran compañera en el sentido de que varias veces cuando a Guisermo le llegaban los proyectos, se lo daba a ella para que ella le diera su parecer, qué es lo que pensaba sobre ese proyecto. Qué difícil arrancar de vuelta, chicos. Qué difícil arrancar de vuelta cuando ya sos una persona madura, ¿no? Empezar de vuelta, volver a confiar en alguien, volver a pensar la posibilidad de compartir el hecho, la casa. Digamos, no me lo puedo imaginar. Yo recién le escribí a alguien que es muy, muy, muy amiga de Guillermo Franchella, que lo acompañó durante toda la carrera, y o me mintió, es de mi más absoluta confianza, o se sorprendió con la información. Porque esto de la separación, cuando se lo dije, no, no te puedo creer, de verdad, ya le escribo a Guillermo, me dice. Y yo le agregué un dato que está dando vuelta, como un rumor, que la decisión la habría tomado ella, que aparentemente, después de toda esta crisis, hasta hay quienes arriesgan que ella ya habría formado una nueva pareja, o por lo menos se estaría conociendo con alguien. ¡Qué rápido! Y esto es lo que yo le comenté a esta persona en común, que no lo puede creer, no es que me lo desmiente, pero tampoco me lo confirma. Primicia ya lo está confirmando, ¿eh? La separación de Guillermo Franchella y Marinés Breña, tras 36 años de matrimonio, cuenta los duros motivos. Bien, a ver, le pusieron punto final de la relación, luego de tantos años en pareja, todos los detalles. ¿Qué dice Primicia ya con respecto a los motivos? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo vio? En principio, bueno, lo que hablan es de la crisis, obviamente que tenían hace bastante tiempo, crisis muy profunda, así lo titula Primicia ya. Ambos siguen compartiendo eventos familiares, cosas que es verdad, como también es verdad que siguen con un vínculo absolutamente amistoso y claro con los hijos de ambos. Dato importante, porque uno dice, pero ¿por qué no lo tendrían? Muchas veces los hijos toman partido por una parte o por la otra cosa que ni Georgina ni Nicolás está pasando. Pero también ya es gente adulta. ¿Joana? Gente adulta. Estamos hablando, no son niños de 15 años. No. O menos, que es cuando es tan difícil la separación de los padres, ya son gente grande, sí. Hay que decir una cosa también muy importante, el entorno de Guillermo Franchella es absolutamente hermético. Sí, sí. Hermético. Yo traté de conectarme con algunos amigos de Guillermo Franchella, gente de la familia, todo, y absolutamente la respuesta es no sé nada. Chicos, 36 años de pareja, 36 años. Es toda la vida con alguien, respetándote, acostándote todo. Te enfermás cuando estás bien, cuando estás mal, criás a los hijos, los fracasos, los éxitos, todos juntos. ¿Cómo se empieza de vuelta? ¿Hay alguien acá en este grupito humano que haya tenido esa situación? No. ¿Nadie? No. Somos todos. Con la primera novia. ¿Pero también? ¿Para qué? ¿Han tenido una sola pareja toda la vida? No, no, no. Hemos, hemos. Yo nací el día que te conocí, le digo a mi madre. Yo nací el día que te conocí. Siempre es así. Yo no. A mí hay una cosa que me hace ruido. Ocho años de crisis me parece mucho. La verdad que si la remaron durante ocho años, me saco el sombrero. Bueno, pará. En 36 años de matrimonio, ocho, no queda tanto, porque son años en que decís, no, no puede ser que esto no pasa. ¿Cuál lo fue? Lo confirmo, Daniel. Terapeuta, el sexólogo. No es una posibilidad. No es una versión. Lo confirmo. No, no, no. Ocho años de crisis. No pongo en duda lo que vos me decís. Y a mí me hablan de que el año pasado, Malinés, tuvo una situación emocional, no digo de salud mental, pero emocional muy lábil que tuvo que ser contenida. Por lo tanto, me parece que ya le era irremontable la situación. Esperá, pero puede haber pasado, pregunto, ¿eh? Sí. Desconozco. Esto a mí me tomó completamente por sorpresa. ¿Que uno de los dos se enamoró de otra persona? ¡Epa! ¿Qué es una persona? Puede pasar. Puede pasar. ¿Por qué no puede vivir medio en crisis? Mirá la pampita. Totalmente. Mirá la pampita. Intentando exactamente remontar y de pronto se te cruza. Aparece uja. Y los patos se te huelan. Este tercero te ayuda a definir una situación que uno a veces no tiene coraje. No digo de este caso, pero hablo de otra pareja de treinta y pico de años. ¿Cuál es el verdadero motivo por el cual uno dice hasta acá? Sí. Es muy difícil. Claro. ¿Hay un motivo o el verdadero motivo es que haya otra persona? Ay, qué difícil. No, no. Tal vez cuando aparece la otra persona. Mirá, porque detrás del ala derecha del panel estamos viendo las imágenes de un Martín Fierro. ¿Sí? Sí. Marinés siempre lo acompañaba. Sí. Martín Fierro de cine. Qué lindo. ¿Quién ganó el de oro? Franchela. Fue la gran noche de Franchela. ¿Estaba la esposa? No. ¿Estaba? Ah, la otra. No estaba el lunes pasado. No, claro. Estaba el hermano. Y sé que se le cursó, en su momento se le cursó la invitación. Ah, y ella decidió no ir. Claro. Entonces estaban re mega separadísimos. Claro. Porque iba a ser la gran noche de Franchela. Pero la gran noche. Martín Fierro de oro. Sí. Al cine, el primero que se da. En el primero, claro. Pico de rating, agradeciendo, ganó el encargado. Curiosamente es el primero donde no está ella. Y te digo un dato más. Perdón, ¿se lo agradeció a la mujer? No, no. No la nombró. No la nombró, Tartu. Tenés razón. A ver, espera, espera. Esperá, ¿tenemos el discurso a mano, Nati? Nati Palmeiro, tenemos el discurso a mano, lo vemos. Entonces, Martín Fierro de oro al cine. Guillermo Franchela, en el discurso, dijo esto. Mirá. Muchas gracias a Gastón Duprat, Mariano Con, los creadores de la serie. Gracias a todos mis compañeros y compañeras de las tres temporadas. Ha sido maravillosa la experiencia. Gracias al equipo. Hoy me retaron, ojo, si no hablas del equipo. Por supuesto que el equipo del primero al último. Muchas gracias a todos. Y al grupete que hoy me pedía para ustedes, Momito, Susana, Oski, a todos. Los quiero un montón. Fundamentalmente dedicar esta distinción al público. Al público que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Gracias, gracias. Y esto es para ellos. Muy buenas noches a todos. Felicitaciones, Guillermo. Claro, al público. Marines no apareció. No, bueno. Tampoco nombra a los hijos, ¿eh? A los hijos tampoco los nombra. Lo que pasa es que... Deja la vida privada de un lado y se mete plenamente en la parte laboral. Pero igual, inteligentemente, ¿no? No, y porque era el discurso de la grieta. Enseguida te dijo, Rojo, dedicarle su premio tan esperado al público, ahí ya se lava las manos. Porque era el discurso de la grieta. Ahora voy a... Te juro, cuando vi el agradecimiento en vivo, ¿eh? Esperame, Diego. Dije que bien que está y lo confía. Yo tengo otra mirada de eso. Espera, espera, espera. Rojo. Digo, porque era el discurso de la grieta. Estábamos todos prestando atención. A ver qué decía Franchela, porque se venía cuestionando al gobierno actual y es una posición política que Franchela no tiene, entonces todo el mundo escuchaba y le prestaba atención a ver para dónde disparaba. Y él fue al público, como que se lavó las manos. Él lo copia a Brandoni. Nunca lo pensamos a la mujer. En el argumento, Damián, lo copia inteligentemente. Digo, a Brandoni diciendo, voy a hacer este acto de tribuna, de hablar del público corriendo la consultura de lo que pasa ahora. Claro, todos le pusimos una lectura política al discurso de Franchela y quizás era otra cosa. Recapitulamos, empezamos nuestro programa celebrando una nueva semana la última de octubre, pero con esta noticia que es tristísima. ¡La bomba! Porque Guillermo Franchela y su mujer de toda la vida, Marinés Breña, se han separado luego de 36 años juntos. Recién barajábamos esta posibilidad de la última entrega de los premios Martín Fierro de cine, en donde fue la gran noche de Guillermo Franchela y donde Marinés realmente no estaba ni tampoco figuró en los agradecimientos del gran actor. Repasamos un poquito la información, Bremer, dale. Sí, la información tiene que ver con una crisis de al menos 8 años, repetimos ese dato, que tratan de sortear inteligentemente una pareja que se conoce mucho. Cuando decimos mucho es lo que decía Cora, una asesora directamente profesional de los proyectos de Guillermo, una mujer que además estéticamente influyó en la vida y en la conformación del actor internacional que Guillermo Franchela siempre quiso ser. Recuerden con el secreto de sus ojos que Guillermo no tenía autorizado el ingreso al sector que ascendía al escenario y él quería estar allí y siendo un hombre con objetivos muy claros, no digo golpeó, empujó a dos seguridad para estar arriba del escenario de Hollywood, algo que él merecía. Bueno, ese hombre, esa conformación, esa estructura, esa personalidad, no es solo producto de él, sino producto de él, más 36 años al lado de esta mujer que siempre estuvo un paso atrás. Perdón, voy a decir algo, un detalle estético. Pero por elección. Siempre, no solamente estuvo un paso atrás siendo una gran mujer, estuvo a la misma altura. A la misma altura. Hay que decir con esto. Tito, hay detalles. Un poco más alta que él. Hay detalles estéticos hasta donde Marinés se cuidó en acompañar y en valorar a su marido. Por ejemplo, no usar zapatos de taco en determinadas ocasiones y pedir zapatos de determinada estética que se hacían a mano para Franchela. Es ella la que... Ahí ya no sé si estaban en crisis, en las imágenes que estamos viendo en pantalla, porque ahí estaba un poquito más alta, Marinés. No sé si ahí ya había empezado la crisis o no. Y en esta donde está vestida de rojo también. Pero fíjate una cosa de lo estético. Cuando estaba enojada se ponía los tacos. Fíjate de lo estético, además. Cómo ha cambiado Franchela, se lo ve distinto. En estas galas o en el último Martín Fierro donde fue acompañado por Marinés, se lo ve con traje, corbata. Y en esta última imagen de este último Martín Fierro de cine, se lo ve con un look mucho más informal, sin corbata. Corita, ¿me permitís con todo respeto? No, nunca lo vi más guapo a Guillermo Franchela que ahora. ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¿Qué querés decir? ¡No lo he visto personalmente! Un segundito, tranquilo. ¡Adiós, mío! Recién Diego Esteves fue el primero en incursionar en este camino. ¿No lo viste, guapo? Totalmente. No, me llamó la atención cuando lo vi en vivo. Ahora lo confirmo. Pero la barba, bronceadísimo. Creo que Luis en el escenario o algún comentario hizo respecto de eso. Le hizo muy bien, evidentemente, la separación, porque cuando la gente le hace mal, se demacra. En este caso te digo... Yo voy a disentir cosas. Está en su mejor momento. Está en su mejor momento. Salvo que sea un gran autor y la procesión vaya por dentro. ¿Por qué acá se pusieron así cuando dije que estaba guapo Franchela? ¿Que están celosos? Sí, sí. Ahora que sí. Pero tiene una barba de Papá Noel. ¡Joder, Papá Noel! Pero mirá. No, eso es un buen... Era una barba de prolija, pero es de Papá Noel. No, no, no. Papá Noel. No, no, no. Mira lo que parece. Se usa. Pero él se usa. Pregunta, pregunta. ¿Tendrá que ver con el personaje que está cursando en este momento? Puede ser. Puede ser. Pero le queda fantástico. Va a ir a grabar. Va a ir a filmar a España. ¿Un galán separado va a interpretar? No, no, no. El tema del físico rol, la barba. Ahora, diciendo con ustedes, con vos, Karina, y con Diego, ustedes ven cosas que todos los días. Ah, bueno, bueno. Porque en el encargado 3, el tono de voz... Es malísima. Vos tenés muy buen oído. Nati también. Los tonos de voz hablan de algo. Y el tono de voz no era el del liceo. El del encargado 3. Perdón. Es una historia más oscura, centrada en él. No ha da que ver con el encargado 1 y 2. Tomar la afición como realidad. Chicos, el actor es orgánico. Como es Franchena. Es orgánico. Pero vos decís que estaba influenciado por su separación. Te atraviesa separarte de una persona que 36 años volvió a tu lado. Pero si venís 8 años de crisis, no. Perdón. No, no. Ya ni te acordás. Dame, no, no. No es así. Es el día donde uno saca los petates. Ay, qué dolor. Digo, si uno ese día no siente algo, es que sos un psicópata. No, bueno. Si vos el día que te vas de tu casa después de 36 años, de acompañarte en la vida por una misma mujer o un hombre, ¿no sufrís ese día? O sea, anda a un psiquiatra o internarte. Hacete ver, querido. Hacete ver. A mí me decís que tengo que ver con Franchela. Sí, con otra. A ver, o sea, analizar el tono del discurso. Sí. Básicamente, por el personaje, digo, me parece que ahí sí tendría un problema. Paren un poco. Igual podés sentir alivio también. Una cosita, chicos. Este señor que está haciendo entrada en este instante al estudio, llamado Luis Ventura, no sé si lo tienen de algún lado. ¡Ah, sí! ¡Aventura y vigilante! Se está ubicando en este preciso momento. No soy vigilante. No voy a matar en cara a mi amigo Franchela. Sabía todo. Sabes todo. Sabes todo. Pero sabía. ¿Lo vas a mandar acá? ¿Sabías? ¿Qué sabés? ¿Desde cuándo lo sabías? Mientras te hago viento. No, no sé. ¿Es confirmado esto primero? Confirmadísimo. Y ahora lo confirmás vos, Luis. No, pero podés hablar. Podés hablar. ¿Desde cuándo lo sabías? ¿El qué? Que se separó. Que se separó en tu... Miren, ustedes, yo les quiero decir una cosa. Estoy cansado de elegante condenado. ¿Qué va a ir detrás de las rejas? Franchela separado. Basta, basta, basta. Vamos a los fundamentos. ¿Qué prueba hay? ¿Por qué no vino la mujer a los Martín Fierro? ¿Por qué no vino la mujer a los Martín Fierro cuando siempre acompañaba al Martín Fierro? ¿Y qué tiene que ver? Todos los que van solos están separados. No, no, pero déjense en broma. Déjenlo tranquilo que ganó el Martín Fierro de hoy. Ven tú. ¿Te puedo pedir prestado una frase tuya? Una, un ratito. ¡Tengo información! ¡Ah, bueno! ¡Es un último momento! Vamos, bombos y platillos. El año pasado viajaron como viaje de reconciliación. El último de los viajes fue a Miami. ¿Cuándo fue? El año pasado. El año pasado. Fines del año pasado. Romántico no es el destino. Miami de reconciliación. Hasta hace 10 meses salían juntos y salían en los medios. Luego tomaron la decisión de no exponerse más. Alguno de los dos tomó otro rumbo. Claro. Ahora, ¿lo viste más fachero vos, Ventura? Lo viste como más desinhibido, más como... Estamos diciendo que estaba fachero. Con otro aporte. Karina está diciendo. Sí, claro. Yo te digo, antes de salir a decir lo que dijo, estuvo unos 15 minutos hablando conmigo. Sí. No lo vi, no lo vi en una situación crítica o de crisis. Sí. Claro. No le agradeció a la mujer, ¿viste? En los agradecimientos. ¿No te pareció raro, Ventura? Perdón, yo en el discurso tampoco agradecía a nadie. Pero Guillermo virtualmente lo hacía. Estamos hablando de Guillermo virtualmente lo hacía. Pero no te dieron... ¿Ustedes se apoyan en eso? En la historia de 30 años. Pero se apoyan solo en eso. Estamos sumando elementos, Luis. Que estaba solo y que no se lo dedicó. Déjese en probar. Pero Karina Calabro le dedicó a Rolando el Martín Fierro. ¿Por qué no le puede dedicar? Y barbado le agradeció hasta a los pibes a 121. Con las cosas que yo te escuché decir de esa situación, ahora revertís. Y porque ahora volvieron. Entonces, bueno, tengo que hacer... Vos sos más actriz que Franchella. Mirá lo que te digo. A todo su público y a la mujer, no. Compañeros y compañeras, tenemos un discurso de Guillermo Franchella, pero en el mes de agosto. Hablaba de su familia. Ah, hace poco. En una nota no era un discurso de recibimiento de premio. En una nota de su familia hablaba así Franchella. Me cuido mucho mi salud. Y tengo mucho cuidado con todos lo que es mi núcleo familiar, ¿no? Yo nunca soy de los relajados. Me encantaría hacerlo. Eso que les resbala todo. Y al contrario, ¿no? Yo siempre coloco la anécdota de... ¿Viste los magos que tienen los platitos que van girando y mueven uno, mueven otro, mueven otro? Cada platito es algún integrante de mi familia. Mis hijos, mi esposa, mi hermano, mi madre cuando vivía. Mi trabajo, mi salud, yo, mis sobrinos. Cuando uno de ellos me corcovea es que las cosas no andan bien y a mí me cambia el estado de ánimo. Entonces yo hay veces no soy relajado y vivo con ciertos miedos. No es que tengo miedo a esto, miedo a un montón de cosas, a que nadie pierda la plenitud, a que nadie pierda esa paz o esa felicidad que tiene. Cuando veo que alguien no tiene la felicidad que soñó, yo me pongo en el lugar de ellos si son gente que amo. No tengo solo miedo a algo. Te podrías ir a perder la buena salud que tengo, a morir, a, no sé, a perder lo que tanto amo que son mis seres. queridos, pero no soy de los, repito, que no tienen miedo. Soy de tener miedo, no soy. Bueno, ahí está. Igualmente el tono de vos era como, no te digo, Lugu. Y no era un hombre enamorado, era un platito más la mujer. O sea, de los platitos. Es una metáfora, querido. Sí, perdón, hay que subpasar eso. De su familia como un platito, digo, no la destacó por sobre el resto. ¿Qué delito cometió, Franchella? ¿Qué le tiene que rendir un homenaje a su mujer? No, no, pero pensé que... Es mi esposa, es mi esposa. Es mi esposa, es el único que se desenamora. Y si se desenamoró ella, como la información que diste vos también. Tiene todo el derecho al mundo. Digo, porque pensé que íbamos a una nota donde hablaba maravillas de la mujer. Y la verdad es que era un platito más dentro de los platitos de su hija. No, pero Marilés no es un platito más, era la centralidad. Y la organizadora de su vida. No, pero vi esta nota con otra expectativa. Yo sentí que Luis Ventura nos quiere tirar abajo la noticia. No, está casado. No, no, no. ¿Cómo iba a cuidar un amigo? Está cuidando un amigo. No, yo lo que digo es lo siguiente. A mí me gusta fundamentar todo lo que tengo. Perfecto. Porque fue solo a un premio. Claro. Y porque no le dedicó a la familia al premio, no me parece que sea suficiente el elemento. Paula Varela lo confirmó. La colega Paula Varela confirmó la separación. Confirmo qué. Confirmó con dato propio la separación. Y Luis confirmó 8 años de crisis. Vos le viste una foto, viste algo. ¿Cuántas noticias se confirman? La del Martín Tierra o solo. Bueno, está bien. Primicia ya. Bájale un poquito la nota aventura. Primicia ya también lo confirma. Pero los dichos de Varela, de Paula Varela. ¿Qué pensás? Nada. Vos hablaste con ella. No sabés nada. Yo para mí, yo para mí, me quedo con Franchila casado con su mujer como corresponde. Discúlpeme. Bueno, discúlpeme. Se enojó la tarde. Pero con qué como corresponde, Luis. ¿Qué corresponde? ¿Qué es lo que corresponde? Claro, ¿qué corresponde? ¿Vos hablaste en bambalinas con Guillermo? ¿Hablaste en bambalinas con Guillermo? Hablé con Guillermo 15 minutos. ¿Cómo está tu mujer que no vino? ¿Le preguntaste? Yo no le pregunté por la mujer. No le preguntó por la mujer. ¿Cómo estás? Discúlpame. ¿Usted le pregunta a todos por la familia? ¿Cómo está la familia? ¿Sabés de qué hablé? ¿Sabés de qué hablé? Del palco de Racing. Del palco que había comprado en la cancha de Racing. Que estaba contento. Compró para el esposo. A ver, Luis, sigo tu línea, sigo tu línea. Yo le acabo de escribir ahora 10 minutos a Guillermo Franchilla. Si todo esto fuera una luz de gas, una bomba de humo, él podría aclarar y decir es mentira. Estoy al lado de mi esposa. Chicos, por favor, vean la película. No puedo andar explicando cada metáfora. Gaslighting, chicos, dale. Vale. Bueno. No, y no respondió. No respondió. Siguiendo la línea de Ventus, con el confío también, debería haberlo desmentido inmediatamente. Che, están diciendo cualquiera. Discúlpeme, ¿ustedes andan por la casa desmintiendo todo? No, esto no es cierto. Esto no es cierto. Ojo que es cierto. Pero a Guillermo Franchilla. Estamos hablando de uno de los dos factores más importantes. Pero me estás diciendo que está sustentando toda esta información desde que no saludó a la familia cuando recibió un premio y que fue solo un evento. Palco de Racing. Estamos sacando especulaciones. ¿Quién tiene las noticias, Paula? Ya que hablaste del palco, le preguntaste si era el nombre de él, a nombre de quién lo puso. ¿Por qué? Compró, perdón, perdón. Porque va a entrar en una división. No, me dijo otra cosa. Lo compró, ¿sabés con cuántas plateas? ¿Con cuántas? ¿Con dos cocheras? Sí. ¿Con heladera? ¿Con servicio de gastronomía? Qué lindo ser amigo de Franchilla. ¡Nueve! ¡Nueve! Nueve personas. No lo vi, no lo vi, no lo vi como que estaba en crisis, todo lo contrario. Ahora te pregunto, cuando se lo invita a Guillermo Franchilla, obviamente para que vaya con una persona, porque siempre la figura que está nominada va con una compañía. Cuando te dijo que iba con el hermano, ¿no le preguntaste por qué no con la mujer? Yo no le pregunté si había ido con el hermano, disculpame. No, no lo avisó. Clave. Perdón, el hermano lo... Es la elección de él. Él va con un acompañante y no tiene por qué avisar con quién. Más uno. Mirá, a Guillermo lo conocí yendo a los lugares con el hermano, discúlpeme. No, no, no. Así conoció a María Inés. En el último año viajaron. A los eventos públicos siempre iba con María Inés, chicos. Bueno, está bien. En general, a los eventos públicos. Los últimos, quizás a la cancha no. Los últimos viajes son... Discúlpeme, discúlpeme. Estoy aprendiendo a hacer periodismo ahora, que cuando encuentro a uno, ¿cómo está tu señora, tu nene? Nunca está de Luis. Estoy hablando. Totalmente. Los últimos viajes, tiene razón Ventus, son con el hermano. El hermano es hoy por hoy la mano derecha de Guillermo. Y Guillermo tiene una carrera exponencial en España, donde está descartando proyectos. O sea, esa es la historia de Guillermo hoy. Me dan un dato, pero es versión. No es información. Ah, ok. Que habría ocurrido un hecho puntual. Un hecho puntual. Que lo llevó a una charla profunda, meses atrás. Fidelidad. Un hecho puntual que lo llevó a una charla profunda, por la cual tomaron esta determinación. Por informaciones como la tuya. Dije versión, no dije información. Después Pablo Duga empieza. Los Chimenteros, eso. Esos Chimenteros. Yo me las tengo que marcar. ¿Qué tiene que ver Duga? Dijo versión, no información. A ver, a propósito de esto. Hace un año atrás, en los premios Platino, Guillermo Franchella hablaba así, agradecía así un premio. Ahí sí figuraba su mujer. ¿Lo podemos ver ahora? Por esta distinción a todo el jurado de los premios Platino, muchas gracias Enrique Cerezo por haber iniciado este maravilloso premio Iberoamericano. Es fantástico, cada vez que participo es notable, celebro cada instante en venir aquí. Lo quiero compartir con los verdaderos hacedores de esta miniserie maravillosa que es el encargado, Gastón Duprat, Mariano Kohn. La verdad, los felicito chicos, han hecho algo fantástico con un equipo creativo junto a Manuel Díez, Jerónimo Carranza, Diego Bliffer. Han hecho algo fantástico, un guión extraordinario para los artistas. Tener en una sola línea, poder pasar de ser un ser angelado, empático, alguien oscuro y siniestro, es algo que muy pocas veces se da para un intérprete. Es realmente fantástico y lo celebro y lo agradezco que me hayan convocado, lo mismo que a la plataforma Disney, Star Plus, al señor Diego Lerner. Y nada, lo comparto con mi querida esposa María Inés y con todos ustedes, colegas, actores, actrices españolas, españoles, latinoamericanos. Es un verdadero placer estar acá. Muy buenas noches para todos. Esto tira por tierra todo lo que dijo Ventura hasta ahora, ¿está claro? El año pasado era su querida esposa. Tenemos acá un indicio, una causal. Bueno, pero tal vez este año quiso enfocarse solo al público. ¡Qué casualidad! Perdón, perdón, perdón. Martín Fierro de Oro. Y quiero decir una cosa. ¿Ustedes imaginan que Franchela sabía lo que iba a pasar en el Martín Fierro del cine? ¿Que era un candidato? ¿Que lo iba a ganar? No, 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 que era candidato, no. Lo que era el discurso político. Ah, sabía. Sí, lo podés suponer. Entonces vos, sabiendo que vas a ir a un lugar ríspido, donde va a haber ardores, donde va a haber bronca, ¿vas con algún integrante de tu familia? Ah, bueno. Claro que sí, ¿cómo que no? Sí, sí, Luis. Yo creía que sí. Mirá que como la señalan, como en ese premio, que le agradeció, ella estaba. Sí, ya estaba. Es más, muchas veces un familiar al lado, Luis, te permite, no digo que haga de escudo, pero aliviana cierta crítica dirigida. Claro, iba a poner de escudo a la mujer. No, ponía de escudo. ¿Me entendés bien? Peguen acá, peguen acá. Me entendés bien. Pero entonces, Ventura, decís que para protegerla, por ahí no la invitó. Es bien posible. ¿Qué más, Tomé? Bueno, es una versión muy sensual. No, pero es sensual. No, permítame creer. Sí. Permítame creer cuando realmente esté convencido de que es realidad lo que estoy escuchando. Nadie se te respeta, Luis, obviamente, como la opinión de cada uno. Yo estoy hablando con algunas personas que tienen que ver con la organización de lo que fue este Martín Premio. Ah, bueno. Este premio, Martín Fierro. Y básicamente, estas personas que me estoy comunicando, digo, me dicen, no sabíamos de la separación, pero a todos nos sorprendió que no fuera con la mujer. A ver, es una pregunta. Y es una fuente de... Una pregunta. ¿Qué hay de cierto de que realmente Guillermo Franchel, además de todo lo exitoso que fue como artista, también tuvo sus tiritos? ¡Opa! Dicen, dicen. Perdón, perdón. Dicen, dicen. A ver, ¿qué pasa, Aventura? Fue novio oficial de Carmen Barbieri. Pero antes. Pero antes de estar con esa madera. Hay que animarse a Carmen Barbieri, ¿eh? ¡Ojo! Porque, por el momento de mujer que es. Pero estamos hablando de 30 años. Un Guillermo Franchel en plena expansión, con una vedette y una mujer deseada, de etapa. Pero la pregunta de Cari... Digo, discúlpeme, ¿eh? Sí. ¿Por qué haces así con las manos, Aventura? Dile, ¿qué haces así con las manos, Aventura? Por las lolas de Carmen. ¿Qué pasa, Aventura? 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 ¿Cómo querés que la haga, Carmen? ¿Qué detallista? No, no, no. No puedo desconfiar, no puedo desconfiar, no puedo amar, no puedo decir Sibuana, no, no sé decir Sibuana. Luis, vos conocés que hay dos Franchelas, hay un Franchela S de los 80, con Carmen Barbieri, dos años. Ahora, tiempo después, cuando los chicos de Valientes, Luciano Castro, Gonzalo Heredia y Mariano Martínez, estaban en el América, Carmen estaba abajo haciendo su revista, es verdad, y nos matan a todos porque iba Franchela a ver a los muchachos de arriba y no a su ex relación de pareja, porque hay algo que Franchela divide que es la vida del comediante, de los bañeros, de la comedieta y la época del actor de trascendencia internacional. Ay, por favor. Cuando le preguntamos de Carmen, yo no quiero hacer hincapié ahí porque sé que Tartu empieza a hacer leña, leña como loco. Cuando le preguntamos de Carmen y su pasado, Franchela empezó a transpirar, porque es un hombre que padece las notas, da muy pocas notas y se fue. Pero no escribimos la pregunta de Karina, porque a ver, de verdad, oficialmente no se conoció otra mujer ahora, que era un rumor de que Franchela era medio piratón con los elincos, el rumor se conoció. Nunca se confirmó nada, nunca nadie salió a la mujer. ¿Puedo decir una cosa? No tuvieron crisis ellos. Porque parecería como que Franchela es un monstruo. No, no. Yo cada vez que le pedí una nota me la dio. Siempre pregunté con respeto, respondió con respeto. Le pregunté con respeto, me volvió a responder con respeto. A lo mejor, lógico, no le da notas a todos. ¿Por qué no le preguntás? Tenés el teléfono, sos amigo de Franchela. Escríbile, Guillermo, che qué onda, es mentira. Como periodista preguntarle. Y bajamos el tema, Nati, chau. Perdón, además tengo que producir. Mirá, yo le escribo. Discúlpeme, además tengo que estar produciendo las barbaridades que dicen ustedes. No, no, no. Es decir, tengo que avalar lo que ustedes dicen. Y sos el bojero de Franchela. Franchela, Sánchez, me va a decir, ¿por qué no te vas un poco? Acá nos estamos subiendo a una noticia que dio la señora Varela. Porque lo que vino es la Varela. Ella no tiene la Varela. Bueno, ella no tiene la Varela. La gata Varela, ahí está. Queremos ir a la fuente, queremos preguntarle directamente al señor Guillermo Franchela. ¿Quién tiene vinculación con Guillermo Franchela? Luis Ventura. No, le podés escribir. Yo le escribí a él y a ella. No, no podés escribirla. Pero ¿por qué? ¿Por qué te pones en su lugar y detestarías que te pregunten? No, no, porque estoy tomando como válido. Sí, pero periodista para el tipo de información que yo quiero. Si Paula Varela echa a rodar una versión, me parece que tiene que... Pero es que no me diga la noticia, no me diga la noticia como confirmada. No dijo versión, dijo información. Ella lo confirma, mirá. Listo. A mí mismo la tengo que llamar yo. A mí me gustaría chequearlo con alguno de los protagonistas. Me encantaría poder chequearlo con alguna cosa. Bueno, yo le escribí a él y le dije, quiero confirmar la versión de tu separación. O sea, confirmó, voy a la fuente para chequear. No me contestó. Y le escribí a ella que en realidad en Instagram está privado y le mandé y quedé pendiente. Todavía no me aceptó. Claro, no sé. Pero escríbanle al hijo, Nicolás. Escríbanle a la hija. Ahora tus papás se separaron. Uno sabe. Claro, acá no hay daño colateral, ¿no? No es que hay hijos menores. No, ya son grandes. Son grandes los dos. Ya son grandes. Ya te pueden decir, sí, papá se separó. Igual no hay edad para que te joda, pero hasta la coronilla que hablen de vos y de una supuesta separación o no, digamos. Es un embole. Obvio. Prenden el televisor y están diciendo porque fulano... Pero hoy ya no es embole. Hablan de vos de tu vida. Claro, si Franchela lo quisiera desmentir de cuajo, ya hubiera mandado algún mensaje a acá, a la producción comunicada. O hubiera contestado los mensajes de nuestros compañeros. Sí, bueno. Por ejemplo, digo, es fácil para un Franchela. También puede mentir. Tiene el micrófono cuando él quiera. Eso desde ya. Bueno, lo mismo. Evidentemente no quieren confirmarlo. Claro. Se puede... No confirmarlo o desmentirlo. Ni desmentirlo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Con quién habla, Bremer? Qué tremendo ser así de famoso y tener que dar explicaciones, ¿no? ¿Qué toca a vos? Porque por ahí hay que ver. Es parte de la regla del juego. Tal vez no lo tienen completamente asumido, qué sé yo. ¿Con quién habla, Bremer? Está tomando nota encima. Información que sigue llegando. O versiones. Información. Bueno, ¿sabés qué me dolió eso que dijo Ventura? Y le voy a tirar con un amigo por la cara. Ay, no. El señor Santo Biasati, que es un maestro de maestros. Proser. Proser. Amigo y maestro mío. Bueno. Te pago. Dijo, siempre hay que diferenciar. Versión. Información de opinión. Algo que algún otro colega que ha mencionado el señor Ventura no suele hacer seguidamente. Entonces, esto que digo es información. Si hay algo que es versión, digo, che, versión. Dicen que tal cosa. Si hay información es dato. Está bien. Vamos a otro tema. Hay personas, el círculo íntimo, me están diciendo, me están confirmando. Y bueno, esta distancia. Bueno, si es una crisis y pueden volver atrás después de 36 años uno puede barajar y dar de nuevo. Mil veces. 18 millones de veces. Pero hasta ahora lo que me dicen es que Paula Varela con su dato, con su información, no se habría equivocado. Ay, ay, ay. Ahora, tal vez si es cierto. Este otro rumor de que hay terceras personas, tal vez es más difícil ese regreso. Digo, si alguna de las dos partes soltó porque está en otra relación. Ahora, ¿se sabe de qué lado las terceras personas? Supuestamente del lado de ella. Ah, bueno. Supuestamente porque lo tenemos confirmado. Pero entre las versiones que salieron es que la decisión la habría tomado ella y que habría comenzado una nueva relación. No lo sé, no me consta. Eso me dice que es un dato de lo que vos decís, la enorme mayoría es verdad. Un dato sin exacto. Un dato sin exacto. La decisión no se tomó unilateralmente. De a dos. Ah, de a dos. ¿Y cómo se ponen de a dos? Uno si quién viene. Y se pone uno y dos. Llegó el momento de que nos separemos, beso grande. Por lo general, uno es el que mueve y el otro. Uno mueve la ficha. Y el otro. O resiste o bueno, no me queda otra y voy. Sí, pero que los dos estén de acuerdo, eso es una manera elegante de salir. Es verdad. Pero si tuvieron tanto tiempo en crisis, lo lógico que es que terminara de esta manera. Y sí. Básicamente, si es ocho años, si es un año o lo que sea. Voy a teorizar. Si ocho años es un alivio. Voy a teorizar. Viste que hay crisis con parejas tan añosas. Hay crisis que se transforman en crisis endémicas. Por ejemplo, vivimos en crisis. Entonces ya empieza a dejar de molestar. Es como un raspón que todos los días te rapa. Y aparece alguien y, ¿sabes qué? Por eso te digo. Te empieza a molestar. Y ahí se ve alguien si ya no soltaste. Digo, si estás enamorado de tu pareja, no aparece alguien. Pero no es matemática. Si no, la gente se separaría el mismo día, dejaría de querer el mismo día. Es así. Bien, chicos. Esperemos que todo esto sea una versión equivocada. Nada más lindo que una pareja que, a pesar de los años, sigue junta y unida. Así que un beso muy grande para los dos. Esperamos no haber dicho nada que moleste a nadie. Los queremos mucho. Así que, bueno, vamos a pasar a otra pareja que sí se ha separado. La pareja de Carolina Pampita Ardain y el señor, ¿cómo era el nombre? Roberto García Morita. Roberto García Morita. Ay, Roberto García Morita. García Choripán. Sí, escuchen una cuestión. Oliver Quiroz la enganchó a Pampita. Ah, bueno. Qué limpia pareja. Nota exclusiva de Oliver con Pampita. ¿La quieren ver? Sí, claro. A ver, Oliver, primero quiero ir con vos. Oliver, ¿cómo estás? ¿Cómo la encontraste a Pampita? Contame todo. ¿Cómo estás, Cari? Buenas tardes. La vi radiante, iluminada. Está... Para mí, Pampita está enamorada. Ella siempre te habla con una sonrisa, pero lo que dice en la nota, vamos a escucharla, pero la verdad que Pampita está más espléndida que nunca, la verdad está de ese día que la vimos saliendo cuando se hablaba de la separación al día de hoy, está impecable Pampita. Te impactó. Me parece que Oliver quedó impactado con Pampita. ¡Epa! ¿Te gustó? ¡Oliver, muy bien! Así estaba haciendo la nota. ¡Ah! ¿Alguien más te hizo temblar? ¿Oliver? ¡Epa! Sí, pero... No, Pampita, solamente Pampita. Solamente Pampita y se acuerda a la cuca. Quedate con el que tiembla en tu nota. Bueno, escuchame, Oliver, te pido por favor que me hagas un adelanto de lo que vamos a ver de los logros periodísticos que siempre traes con respecto a esta charla con Carolina. ¿Cómo sería? Bueno, habló de... Se vieron imágenes del viernes en la madrugada donde estuvo compartiendo el restaurante y un boliche con Martín Pepa, el flamante nuevo novio de Carolina, de Pampita. Le preguntamos por eso, también le preguntamos por las declaraciones de Roberto García Moritán que habló hoy en Intrusos y dijo también sobre que Pampita es libre y puede hacer lo que quiere. Y le preguntamos si la suegra, ahora la actual, fue la Celestina, ¿no? Si fue esa caminata de Luján y fue ella quien las presentó. Le preguntamos un poco de todo. La verdad que habló, frenó, quiso escapar, pero logramos que hable. Ay, que es genial, como siempre Oliver Quirós logrando absolutamente todo. Bueno, en instantes entonces vemos la nota a fondo que Oliver Quirós logró con Carolina Pampita Ordain, flamantemente separada, ya de novia con otra persona, te cuenta todo en un instante. Para eso vas a tener que esperar que volvamos del corte. Ya volvemos. Bueno, 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 vamos poniendo las cosas en su lugar como en casa con Separata que te ayuda a organizar tu vida con más facilidad. Usa sus productos para mantener desde tus alimentos frescos en la heladera hasta ordenados y seguros de la humedad en el armario. Tenés Separata, tenés la solución. Tenés Separata, tenés la solución. Totalmente, sí. Ahora enseguida vamos a estar contándote, mostrándote la nota que hizo Oliver Quirós con Pampita. En instantes solamente habló, dijo. Bien. Cuando haces alguna actividad, tenés contracturas o dolores musculares, probátomo, desinflamante, fácil de aplicar, de acción localizada y rápido efecto. Átomo desinflamante potencia en alivio. Mirá. Átomo desinflamante clásico. Crema de doble acción. Analgésica y antiinflamatoria. Alivia el dolor y la inflamación localizada. Provocada por torceduras, golpes y contracturas musculares. Más alivio y más relajación muscular. Átomo desinflamante. Potencia en alivio. A ver, a ver, a ver. Damián Rojo. Una pequeña venta de lo que vamos a ver. A ver, algunos lo definen como la nueva estrategia de Elvita para separar a sus hijas de Jorge Lanata. ¿Una nueva estrategia para separarlos? Sí. Así llega la información. Es algo que va a ocurrir, seguramente. Estamos averiguando y tenemos mucha información al respecto. ¿Está mejor Jorge Lanata? Sí. Este fin de semana ha repuntado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entendiendo la mejoría de a poco. Por supuesto. Entendiendo que es un paciente de alto riesgo. Bien. Pero dentro de eso ya hay planes, hay proyectos. Ahora me contás, Rojo. Ahora me contás. Metabolic Max te ayuda a transformar las calorías en energía para tus músculos. Su exclusiva fórmula la aporta equilibrio y bienestar a todo tu cuerpo. Así es, Karim. Metabolic Max. Mirá. Con Metabolic Max, cada movimiento cuenta para potenciar tu bienestar. Los componentes de su fórmula ayudan a transformar las calorías en energía para tus músculos. Favorecer la quema de grasas y generar sensación de saciedad. Equilibrio y bienestar para tu cuerpo. Metabolic Max. Nuestro compañero Oliver Quirós encontró a Pampita. La fue a buscar a Pampita y le preguntó de todo. Vamos con la primera parte entonces, Oliver Quirós y Carolina Pampita Ardaín. Vamos a ver qué dijo. Taro, radiante, espectacular, vino a trabajar. A trabajar, a los hechos calones, sí. Bueno, ¿qué pasó el fin de semana? Viernes en la madrugada, fuiste a comer rico con amigos, después te fuiste al boliche, fuiste a cachondear un poquito, a mover el cuerpo y estaba Martín Pepa acompañándote. ¿Casualidad? ¿Casualidad? No tengo nada que decir, chicos. Vamos a ver. Ya está, ya está. Pero, ¿cómo estás vos? Estoy trabajando, como tengo que hacerlo, porque tengo que seguir con mi vida normal. Martín Pepa, ¿vino a darle una alegría al corazón de Pampita? Una sonrisa se está sacando. Bueno, me voy a trabajar. Roberto dio una declaración, dijo que sos una mujer adulta, que no sabía de esta relación, que podías hacer lo que quieras. Chao. Adiós. Divina, chicos. Es lo primero que voy a decir de Carolina. Radiante, radiante. Yo sé que no se habla de los cuerpos ajenos, pero en este caso me permito hacerlo, porque me parece que tiene que ver con la procesión que va por dentro y a veces se manifiesta hacia afuera. Sí. Muy delgada, como pocas veces la vi, ¿no? Digo, se le notan los huesos de los hombros. O sea, que es tan divina. No creo que tenga que ver con una decisión estética. Digo, ¿por qué? Bueno, Pampita, lógicamente, siempre te responde con una sonrisa, pero sabemos que no es fácil. Transitar una separación. Bueno, en parte lo dice ella, no tengo que salir a laburar para... Y sobre todo lo que se viene, lo que se viene, porque hay quienes dicen que ya Fernando Burlando, como abogado, habría tomado cartas en el asunto y estaría tratando... Ella, Pampita decía en la nota, estoy abocada al trabajo porque tengo que trabajar, porque necesito dinero. Bueno, bueno, estarían viendo cómo cierran el círculo de Pampita por todo lo que ella compró con su dinero para no tener que compartir. Tiene que seguir lidiando con García Moritán. Tienen una hija en tu muro, hay que pagar gastos, tienen que dividirse la tenencia. Digo, recordemos que terminó todo mal, ¿no? Y ellos lo hicieron público. Si, en notas prefieren hablar uno de los otros. No es una pareja cualquiera que se separe y listo. Se me ocurrió algo, entiendo que es más filosófico, pero tiene que ver con este hecho. Si le pondría un título a la novela de Pampita, le pondría condenada a la sonrisa eterna. Ay, pero qué dramático. No, pero no es romantizar, ¿eh? Pero digo, ¿cuándo se permitió en un duelo mostrarse genuinamente ella ante cámara? Nunca. No puede. Ella vende otra imagen. Sí, igualmente nada. También los embates tremendos que tuvo en la vida la acercaron mucho a la gente. La gente se enamoró de Pampita. Discúlpeme, discúlpeme. Por todas las cosas que se vivió. ¿De qué parte, Ventura? A ver, Morita. Morita, estoy feliz que toque el otro. Entonces la pregunta es, ¿cuánto garpaste para entrar a un centro de rehabilitación? Estás feliz, estás penoso. ¿Para qué carajo te vas a visitar? Con mil dólares a la semana. Eso es uno. Y Pampita, como bien dice Bremer, está sobrecimando esto con mucha experiencia de su vida. Que la ha vivido y la ha, digamos, fraguado a yerra. Ella ya sufrió esto. Esto no es la primera vez que le pasa. Nada más que ahora, ¿sabés qué? Tiene más vidas. Más experiencia. Más vidas pendientes de ella. Tiene más hijos. Es la cabeza visible. Pero quizás se sacó un clavo de encima y se siente mucho más liviana y está plena. Pero desde el 20 de septiembre, cuando publicó, digo, hoy me enteré de todo y me separe. Digo, pasó solamente un mes. En algún punto, la angustia tuvo que haberte pegado de alguna manera y quizás la angustia te pega por no comer. Exactamente. Pero esto es lo que genera Pampita, ¿no? Que todo el mundo la mire y dice, ¿qué estará sintiendo esta mujer de verdad? ¿Qué será? Digamos, ¿será la mujer de la sonrisa eterna? ¿Será que se sacó un clavo de encima? ¿O será que actúa un personaje de su población o deshecha? Yo te pregunto, Karina, una mujer puesta, con su carrera, feliz, una exitosa. Tiene una familia ensamblada, con hijos de tres administraciones. Sí. ¿Sabés lo que es hacer compatible todas esas vidas? ¿Sabés quién es? Yendo al colegio, con los papás, el día del padre, el cumpleaños, la Navidad, a ver a quién invito, a quién no invito. Hay que estar en esos zapatos. Yo creo que es indescifrable y yo lo vi con mis propios ojos. Sí. Hora después de surtir a Isabel Macedo en Tequila, Punta del Este, le estaba a surtir. No, me ve demasiado. Creo que es una gasolina. Tiene razón, Diego. Sí, pero fue así. Pero fue así. Voy a decir algo. Te mandó mecha. De agarrarla de las mechas. Sí, exactamente. No sé qué es peor. Sí. Bueno. Surtir. Me gusta surtir. Dale, dale, dale. Continúa, Diego. Hora después estaba al lado de Becuña como si nada hubiera pasado. Pero, perdón, ¿hay un registro de que, a ver, si eso realmente ocurrió? Sí. Porque todo el mundo habla, habla, habla. Lo dijo la propia Macedo. No sos detestivo. Yo lo vi. Está bien. Lo dice Macedo. Lo dice Macedo. Ah, bueno. Lo dijo Macedo. Ok, pero la otra protagonista cuenta otra cosa. Hoy nos certificamos por escribano público y mañana te traigo. No se acuerdan. ¿Desde cuándo acá somos? Tenemos un código de... Perdón, se supone que vas a las dos. Las fuentes. Una fuente dice que sí y la otra fuente... Y la otra es Scalzi. Perdón, perdón. ¿Por qué? No se creen en la zona. No, no. El estilo de la BBC de Londres. No se están acordando de nuestro compañero Gustavo Scalzi. Sí, claro. Yo lo vi con mis propios... Sí, sí, es lo trasero. No se están acordando de pasarla bien, salir con amigos. Bueno, pero ya vino con esa. Bueno, pero ya vino con un punto a favor, digo, porque ya la mamá de él te acompañó en la caminata, tienen una relación de largo... Si querés que hablemos de mí, yo encantada. Pero vos estuviste en esa caminata. Digo, está muy buena. O sea, ¿conocés un poco a la familia o no? Sí, conozco hace muchos años a la familia. Son amorosos, encantadores. Claro, bueno, está bien. Estamos hablando de vos. A futuro, ¿tenés ganas de enamorarte? ¿Estás con ganas de conocer a alguien? Digo, siempre apostaste al amor, digo. Estoy con ganas de cómo estoy ahora, que es trabajando, concentrada en mis cosas, siguiendo con mis rutinas, cumpliendo con todos los contratos y con toda la gente, con todo lo que tengo en agenda hace meses. Siendo lo más profesional que puedo, como tiene que ser, cuidando a mis hijos. Y bueno, si algún día puedo salir a comer, no sé, me parece que está bien o no. Está perfecto. Digo, por eso, me encanta porque tenés... Tanta gente opinando, tanta gente... Me voy a ir al infierno por ir a comer. No, la verdad que no. No, estás teniendo el derecho de pasarla bien y dar vuelta a la página y por ahí querer rehacer tu vida, ¿no? Porque todos pueden, ¿por qué vos no podrías? Estoy en otra sintonía. Estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, cuidando a mis hijos y si algún día quiero ir al teatro, voy a ir y al que le caiga mal lo siento en el alma. Algo que se pregunta es, ¿cómo te da los tiempos? Te organizás, vas, llevas a los chicos, al colegio, actividades, venís a trabajar, salís de noche. Como me dieron los tiempos toda la vida, ¿o no? ¿A cuántos eventos voy de noche? ¿A cuántas galas ayudar voy de noche? Toda la vida me organicé, tengo una agenda, mis hijos se duermen a las 8 de la noche y la verdad que soy una mujer súper independiente. Me encanta. ¿Y por qué crees que la gente, o bueno, aparte del medio, te pone mucho la mirada hacia vos? Digo, podés hacer lo que quieras, soy libre, porque haces todo lo que hace la gente, pero a vos se te pone el ojo, se te critica o se te señala. No, no, no tengo ni idea. Pero bueno, yo no me fijo mucho que dicen, hago lo que se me da la gana. Para cerrar la nota ya. Pulgar arriba o pulgar abajo para Martín Pepa. Punto a favor, punto abajo. Bueno, nada, les mando un beso enorme y acá me encuentran siempre entrando al trabajo. Venimos a tu trabajo, no te vamos a invadir. No tengo ningún problema de parar y darles la nota. ¿Quiere que la gente, Pampita, se vuelva a enamorar? Martín Pepa, Martín Pepa, pulgar arriba, pulgar abajo. Mirá, y para Pampita, Martín Pepa, pulgar arriba, pulgar abajo. Como amigos. Chao, un beso enorme. ¡Ari! ¡Qué genial! Es tremendo. Esa no te la voy a responder. Le metes la segunda y la tercera le parás y la apresa. Le dice que no me enteres que en otro programa le dan la primicia. ¡Qué buenísimo! ¡Qué genial, Oliver! Oliver, ¿lo tenemos conectado? Y eso que le temblaba la mano. Sí, Oliver. Ah, esperá, esperá. Después vamos con Oliver. Un segundito, Oliver, bancame un cachito. Último momento, señor Luis Bremmer. ¿De qué se trata? Hace instantes hablé con Roberto García Moritán, al igual que el colega y compañero Ambrosilo Díaz Pasados, y le pregunté respecto del alta médico. El alta que recibió, se decía, lo firmó, lo dejaron ir, se puede internar y salir solo. Bueno, lo que me dice es, es muy bueno el lugar para desconectar y hacer vida sana. Otra virtud es que podés hacerte todos los estudios médicos que quieras y que hay que hacerse todos los años. Uno a veces por la velocidad y las cosas que tiene que hacer, no puede. Le pregunto si va a volver a la gastronomía. Y me dice, a la gastronomía 100% no. Por lo tanto, no volvería a una empresa que tiene que ver con los hermanos. Tengo ofertas de empresas, de consumo masivo, después detallará, supongo, de mergers y de acquisitions, que son fusiones y adquisiciones de empresas. Cuando una empresa compra otra, bueno, ¿cómo se articula eso? No me quiero apurar a decidir. Bueno, sigue dando detalles. Lo que sí voy a hacer, me dice, es incorporarme directamente al directorio de la ONG Asociar. Le pregunto por Carolina y me dijo, no voy a hablar de Caro, es la madre de mi hija. Yo no le preguntaba que me hable de ella y si le cayó bien o mal, que esté con el señor Pepa, o como quiera que se llame. Si no le preguntaba respecto de si ya inició los trámites de divorcio, Carolina o él, porque hay un páramo gris, donde hoy por hoy siguen casados. Carolina se alzó de tequila. Le pregunté por Burlando si lo eligieron los dos, porque a mí me dicen que en principio Pampita eligió a Burlando y no sé si va a estar con los dos o los va a tratar de acercar. Bien, veremos cómo sigue la historia, pero siempre le deseamos lo mejor a Carolina Pampita Arduain. Bien, próximo tema, para que se enojen. Tremendo. Ya sabés, Corita, de qué va, ¿no? Escuchame, te cuento a vos que estás del otro lado, que te conmoviste con la nota a Jimena Campisi, esta mujer que fue pareja de Tomás Constantini, que contó su historia, que está luchando por tener una cuota alimentaria acorde a su hijo y también acorde al padre de su hijo. La cuestión es que después de haber participado acá en A La Tarde, adivinen qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Les mandó la cuota. ¿Aumentó la cuota? ¿Aumentó la cuota? ¿Aumentó la cuota? ¿Aregló? ¿Aregló? ¡No, señora! ¡No, señor! ¡Le pusieron un bozal legal! ¡No puede hablar! ¡No puede hablar! Pero nosotros sí. Vamos al corte y a la vuelta te cuento. ¡No puede hablar con acidez, querés que se te vaya rápido. Nuevo Taural F-Max, doble acción para un alivio rápido y duradero. Que lo que pase rápido de tu día sea tu acidez. Taural F, especialista en el alivio de la acidez de la A a la Z. Dejame contarte, la mayoría de las personas tiene déficit de magnesio. El magnesio es esencial para la salud de todo tu cuerpo. Favorece la memoria, alivia los síntomas del estrés, facilita la digestión, entre otras cosas. Mira. Nuevo 102 Magnesio, aporte equilibrio para tu salud, favoreciendo procesos bioquímicos esenciales. Nutrición celular que ayuda a la función cognitiva, favorece el descanso y el rendimiento muscular. Nuevo 102 Magnesio, salud y equilibrio para tu cuerpo. Recién antes de irnos al corte, te comenté que Jimena Campisi, luego de participar en A la Tarde, recibió una carta, documento, entiendo que es así, poniéndole un bozal legal. Ampliamos la información con Diego Esteves. Cari, un dato para sumar indignación a la indignación, ya la vamos a ver a Jimena en un video que subió a las redes sociales. ¿Cuánto va a tener que pagar Jimena Campisi si se refiere a su conflicto con Tomás Constantini? Sí. Dos millones de pesos, es decir, diez veces lo que le da en efectivo Constantini por los alimentos del hijo en común. Pero lo que no entiendo es... Bueno, después vamos con eso. La velocidad de la justicia hacia un lado y no hacia el otro. Cota provisoria hace tres años, pero la cautelar en horas. Enseguida, enseguida, porque esto que le pasa a Jimena Campisi le pasa a un montón de gente. Bien, Telecentro presenta su nuevo Deco 4K con tecnología Android TV, con todas las apps y el entretenimiento que querés en tu tele de siempre. Mira. Y para qué aventura estamos hoy, peli de dragones, naves espaciales... Lo que sea, hiper pochaclera. Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV más internet 300 megas, tenés todo el entretenimiento que querés a un precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Atención, ¿usted quiere vender sus alajas de oro, relojes, brillantes? Bien. Joyería Antoniazzi paga. Hasta 146.000 pesos el gramo lo paga a precio internacional, duplicando el valor del oro. Están en Avenida Alvear 1539 en Recoleta. Así es, Cari. Pueden cotizar vía WhatsApp al 11 49 49 5252. Seguridad y estacionamiento propio. Antoniazzi Joyeros. Mira. Vende tus alajas de oro, relojes y brillantes a la mejor cotización. En Joyería Antoniazzi. Mis joyeros de confianza. Avenida Alvear 1539. Todo lo que necesitas para tu casa está en Rodó. En Rodó encontrás la mayor variedad de productos del mercado y el mejor precio. Claro que sí. Acércate hoy 2050 y estaciona gratis o a nuestras sucursales. No digues más vueltas. Vení a Rodó o entra a rodó.com.ar. Mira. Todo lo que necesitas para tu casa está en Rodó. Tenemos la mayor variedad de productos del mercado y el mejor precio. Vení a Boedo 1050 y estaciona gratis o acércate a nuestras sucursales. No des más vueltas. Vení a Rodó. Muy bien. Vamos poniendo las cosas en su lugar. Como en Casa con Separata que te ayuda a organizar tu vida con más facilidad. Usa sus productos para mantener desde tus alimentos frescos en la heladera hasta ordenados y seguros de la humedad en el armario. Tenés Separata. Tenés la solución. Bueno, muy bien. Ahí estamos entonces. Vamos con la información de Jimena Campisi y este bozal legal que la justicia, rapidito, rapidito, tiki, 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 le puso. A ver, Bremer o Diego? ¿Quién lo tiene? Sí, yo solo tengo. Bueno, exactamente, le llegó una cautelar a Jimena Campisi, abogado lógicamente que está al tanto, no puede haberle referirse a nada que tenga que ver con el menor, recordemos, el hijo en común, lo que involucra a Tomás Constantini a esta audiencia que se va a realizar el 10 de diciembre. Nada, absolutamente nada, puede referirse Jimena Campisi a su ex si no va a tener que pagar dos millones de pesos por cada mención. Lo que uno se pregunta y ella se pregunta lógicamente es, claro, para la cautelar lo resuelven de forma inmediata. Ahora, para los alimentos que también tienen que ver exclusivamente con mi hijo, hace más de tres años que estoy peregrinando en la justicia, es decir, el sustento, ¿no? Están en pie de igualdad. Ahora, para una cosa se demora, para la otra se es muy rápido. Vamos a ver entonces lo que publicó Jimena Campisi y luego debatimos la cuestión. Dale, la vemos. Que me acaban de mandar una orden judicial, por lo cual me obliga a borrar los cuatro videos que subí hablando de la cuota alimentaria y de la lucha hacía con mi hijo. Me obliga a no salir en ningún medio, en caso que salga en algún medio, que suba algo en mis redes o demás, tengo que pagar dos millones de pesos. Ahora, me llama poderosamente la atención cómo actúan tan rápido en mandarme una cautelar para que no hable más del tema. Y cómo tardan tanto en resolver una cuota alimentaria o cualquier tema de todo lo que es pedido en la justicia. Me llama poderosamente la atención con la rapidez y lo atento que están a todo esto. Así está la Argentina, así está la justicia y es lamentable, es lamentable. Yo voy a borrar los videos, los voy a borrar, no voy a salir en la prensa, voy a llegar a juicio y espero que el juez tome una determinación de alguna vez y que todo se resuelva lo mejor posible. Y bueno, eso es todo. Claro, Jimena Campicia, a nosotros también nos llama la atención. Y esta situación que vos estás viviendo hoy pasa también, ¿se acuerdan con la mujer esta que fue golpeada? Sí. ¿Cómo se llamaba el jugador de San Lorenzo? Néstor Ortigosa. También le llegó el bozal de gala a ella. Digamos, la justicia es muy rápida hacia un lado y hacia el otro no. ¿Por qué? Me encantaría saber por qué. A Julieta Prandi también le pasó lo mismo. Julieta Prandi, cada vez que tenía que hacer una denuncia o quería hacer alguna denuncia, a ella le ponían un bozal legal para que no hablen los medios. Esta chica está peleando hace 12 años. Sí, 12 años. Es una medida preventiva y de cuidado, supuestamente, para cuidar al menor. Digo, si la justicia, como dice Diego, tiene la intención de cuidar, también los alimentos tienen que ver con la sobrevida del menor. ¿Cuándo estuvo Jimena acá? ¿Cómo? ¿Cuándo estuvo? ¿El miércoles? El miércoles, no hace ni una semana, y ya sale una orden de un bozal legal. ¿Cómo puede ser? Pero realmente... Porque las cautelares son así. Además, él podría desactivar toda esta situación, si no quiere que una madre que defiende los derechos de su hijo no hable más. Desactivarla poniéndola que tiene que poner. Actualizando esa cuota, diciendo, pongo yo la cara, es mi hijo, dale, quiero pagar. Acá hay una diferencia, ¿no? A ver, Diego. Jimena Campisi sale en los medios a hablar para preservar a su hijo. Lo que quiere es que el padre se haga cargo. Incluso no tiene problema con que lo vea, lógicamente, su derecho, pero con que le dé la misma vida que tienen sus otros hermanos. Viene hace años luchando por esto. Ahora, yo pregunto, ¿Tomás Constantini quiere preservar al hijo que no ve hace un montón de tiempo y del cual no se hace cargo como corresponde y deja que corra una cuota provisoria, total, ley económica, o quiere preservarse a sí mismo? No digo hay que tenerlo en cuenta, porque lógicamente que al menor hay que defenderlo y los jueces tienen que tenerlo como prioridad. Ahora me parece que pesa más el interés propio. Yo me pregunto si Constantini busca justicia o busca revancha. Si hay algo que le sobra a Constantini... Es dinero. Es dinero. Es dinero. Tartu, te quiero escuchar. Perdón, es lo que dijimos la semana pasada, que él la estaba castigando a Jimena con esto, porque si no, no tiene ningún sentido. Algo le está cobrando, algo le está diciendo, algo la está castigando, por ahí matrimonio fallido o lo que fuere, tiene que tener en cuenta que obviamente cae el hijo ahí. Es horroroso lo que está pasando. Un Tomás que evidentemente tiene llegada a la justicia, porque parece que nos hacemos un poco lo distraído. Evidentemente, Constantini se levanta el teléfono y las resoluciones a su favor salen en 24 horas. ¿Cómo puede ser? Pero a ver, esa es la justicia que tenemos. Pero las cautelares son así. A ver, en general, en los juicios de divorcio, las cautelares se definen rápido y las cuotas alimentarias no. Igual ella puede hablar, por ejemplo, sin nombrarlo del señor del mal. Ah, espera, espera. ¿Le podés escribir, Luis? Escríbile a Jimena para ver cómo está, para ver cómo arrancó la semana. Puedes subir videos haciendo referencia y le pone un apodo, le pone, digo, tiene maneras de seguir contando lo que pasa. No pasa bien, pero no corresponde la censura, no corresponde. Pero además hay abuelos, chicos, hay abuelos de por medio, hay abuelos, la señora Teresa Constantini, el señor Eduardo Constantini, que la verdad podrían, entiendo que no es el rol principal de ellos, lo entiendo, no les corresponde, no le corresponde. Pero cuando el hijo no se hace cargo, quizás está bueno que un abuelo, como salió a decir Eduardo en nuestra nota, que ante situaciones complicadas de sus nietos, él saldría y digo, nadie aparece. ¿Alguien tiene llegada? Yo le escribí dos meses y no responde. Elina tampoco, le escribí a los dos y ninguno de los dos responde. Acaba de ser papá Constantini. No, todavía no. Todavía no. Todavía no se anunció. Abuelo. Está embarazada Elina Constantini, está embarazada. No, 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 falta, falta. Ahora, el actor más importante que lo decía Diego, digo, más allá de los personajes que son más atractivos, Tomás, Eduardo, Teresa Constantini, es, si la justicia dentro de 10 años más dice que Tomás es responsable de haber pagado malamente la cuota alimentaria, ¿quién cubrió los costos, lo que se llama el descalce económico, de un tiempo en un país inflacionario, donde todo aumenta todos los días, aunque algunos digan que está frisado o aquietándose la inflación, hay productos como el alimento que sigue aumentando. Chicos, dos años de estudios hizo cargo la madre cuando el padre no aportaba para la cuota del colegio. Y si Jimena no tenía la suerte de tener una pareja que la acompañara, una familia que la ayudara económicamente, ¿qué hacía Jimena? Igual es muy simple. ¿Una mano atrás y otra adelante? ¿Qué iba a hacer con la educación de su hijo, con la medicina de su hijo, con la salud de su hijo? ¿Qué haces si no tenés gente considerada? Esto se arregla con plata. Es lo que más tiene Tomás Constantini, sus padres, sobre todo su padre. Esto se arregla con una justicia que sea justa. Esto es tremendo. Ventura, ¿cómo la ves? ¿Qué te pasa con este tema? Y me pasa que la piba, para mí, va a seguir perdiendo eternamente. Contra el poder, el poder económico y el poder político, porque acá no solo es un poder de dinero, acá es un poder político. Es decir, el apellido Constantini, con el mal va atrás y todo el movimiento de Nordelta y toda esa historia, tenés elementos como para que ellos tomen decisiones, aunque no aparezcan. Pero cuando no hay poder igual, la justicia actúa así. ¿Cuántos estudios de abogacía tiene detrás, Constantini? Que vaya a saber. Todos los que quieren. Todos los que quieren. Todos los que quieren. Todos los mejores. Sí, sí, seguramente. Pero Luis, en tema de vota alimentaria, lamentablemente, si hablamos de gente sin poder, es lo mismo. No salen las cosas. No sé por qué. Pero chicos, lo más barato de todo. La única defensa que tiene, la única, Campisi, es esto. Pero saca la comunicación. Bueno, pero es increíble. Los medios de comunicación, para que queden expuestos. Eso molesta. Si ella, la única salida que tiene es reclamarlo a través de los medios de comunicación, pero ya le coartaron el camino. Ya le pusieron un bozal legal. Ya tiene que pagar 10 veces la cuota alimentaria, por una vez de mencionarlos. Digamos, es realmente macabro el tema. Un bozal legal, estamos hablando de un bozal económico, porque si ella hace referencia a la situación judicial que está viviendo, la pelea, es muy valiente, Jimena. La verdad que es muy valiente, porque también tiene que ser muy valiente para haber publicado estos videos y denunciar que le pusieron un bozal legal. Es que lo tiene que hacer. Es muy valiente. Y yo le aconsejaría que siga, que redoble la apuesta, sin nombrarlo para no tener que pagar, pero puede seguir denunciando. Igual a mí, yo por un momento me pongo en su piel y digo, qué desgastante. Sí, absolutamente. Esa chica ya tiene suficiente con ser madre sola, porque realmente el papá brilla por su ausencia. Por suerte tiene un buen compañero, que la banca, la acompaña, la abraza. Pero ella realmente, además de todo, tiene que seguir peleando en los medios de comunicación. Pero yo dije lo terrible, Karina, que no solamente le está prohibiendo la palabra a la mamá de su hijo, sino también a su hijo. Porque quien le pidió que salga a hablar, en representación de él, es el hijo. Tenés razón, Corita. O sea, que no solamente está callando a una madre, sino que está callando a su hijo. Eso es lo terrible también. Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Que un chico menor, la verdad que creo que esto es preservar un poco al menor de los medios. No tiene que salir a hablar ni el menor, ni la madre en nombre del menor. Digo, un chico de 10 años no le tiene que pedir a la madre que salga a hablar en contra del padre. ¿Por qué? ¿Por qué no? No, 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 no. No utilicemos palabras que no corresponden. No es en contra. Ahora, es pidiendo los derechos que le corresponden al menor. Según Tomás Constantino en su chat. Acá escuchamos a una Jimena Constantino que dijo, quiero que vea al padre, quiero que vea a los hermanos. Está bien, pero la otra campana te decía que él quiere ver los que tuvo relación hace ocho años. Pero, ¿sabes? No lo sé. Según él sí. No lo va a ver. Según él sí. Con 200 mil pesos, también, dale. ¿Qué pagás? A ver, él hablaba de 4 millones de pesos que tuvo que pagar. Yo no sé si nos miente o no. Pero compro tu argumento. No compro tu argumento si, a partir del bozal legal, el mismo día, se presentan los abogados diciendo, acá a mi hijo no le va a faltar de nada, actualicemos la cuota. El mismo día, la madre, no hables más de la criatura porque es de ambos, y al mismo momento cubro el 100% de la cuota. Bueno, pero él dice que cumple con la cuota. A ver, no le creemos, pero él dice que cumple con la cuota. En los chats que nosotros mostramos. Pero, ¿por qué no sale a hablar? ¿Qué es lo que tiene que responder que no puede salir a hablar? 30 veces no me contestó nunca. Bueno, pero en gole, Damián, si vos pagás las cosas, las mostrás, y acá no muestra nada. Igual, Corita, la información que llega de Tomás Constantini es realmente complicada. Como que es una persona que está dando un montón de batallas, ¿no? Bueno, pero para eso existen los tutores también. Existen las personas que se pueden hacer cargo. Si él está pasando un momento delicado, que puede ser así, hay otras personas responsables que pueden actuar por él. En el Instagram de Jotax, el posteo de Jimena Campisi, cuando subía a la red de Jotax, la visita de Jimena Campisi acá, generó una cantidad de comentarios, se trenzaban entre los seguidores de Jotax, porque realmente mueve. ¿Sabés por qué mueve? Porque lo que le pasa a esta chica con Tomás Constantini, le pasa a un montón de mujeres que están solas batallando esta situación, peleando solamente por lo que corresponde. No es que la piba quiere recibir la cuota para irse a hacer pelota en comprarse pilcha. Es para pagar las cosas del hijo, es increíble. Tenemos último momento. Luis Bremmer. Sí, Jimena Campisi nos responde. Está claro que está obedeciendo esta cautelar, pero sí su círculo íntimo. Y me dan tres palabras respecto de cómo está Jimena hoy. Frustrada, enojada y decidida. Esas son las tres palabras. Primero, obviamente, el impacto de hermosal legal. Sí, claro. La frustración de no poder hablar. Digo, que a uno lo silencien cuando uno reclama algo que es justo. Debe ser dolor a oso. Pero decidida respecto de algo que marcaba Diego, está decidida a ir a juicio. Basta de franela judicial. El 10 de diciembre se presentará. Pero ahí no va a terminar. En esa mediación no termina la historia, por más que desde el sector de Tomás quieran terminarla. Quedas bastante todo. Quedas bastante todo. Bueno, veremos y cualquier cosa te vamos a ir contando. Bien, ayer en el programa de Susana Jiménez pasaron varias cosas. Entre ellas, la visita de Nico Quiato. Vamos, Daniel Ambrosino. Y la presencia de Nico Quiato desató la polémica. La polémica ayer a la noche. La polémica menos pensada, Karina. Porque, claro, ¿qué hizo? Quería mostrar un tatuaje y para mostrar ese tatuaje se tuvo que desnudar. Lo queremos ver. Lo desnudó Susana Jiménez. ¿Tenés tus abuelos tatuados en el brazo? Sí, los tengo. ¿Querés que lo ve? Me tengo que sacar todo. Ahí sacaste, a ver. Ahí sacaste, a ver. ¿Seguro? Lo tengo acá, ¿eh? Ah, la camisa también. Ay, pobre. ¿Me saco, verdad? ¿De verdad? Sí, con quién es que se lo salga. ¿De verdad? Sí. Yo me pensé que Susana te pediría que te desnudes. Es muy difícil eso de que lo que tienen que haber sido o son. Tus abuelos para vos. Oh, mis cuatro abuelos. Qué vergüenza. Que ya te lo se va a ver listo todos los días. Pero hasta... ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta que se ha hecho eso? No lo puedo creer. ¿De verdad te voy a sacar la camisa? ¿Te le feo al aire? Oye, ¿de dónde son tus abuelos? De Calabria. De Calabria, el sur. Ay, mamá mía. Me fui a conocerla. No puedo creer que estoy contando esto, sacándomela. Esto es un delirio, boludo. Ay, bueno, es genial. ¿Eh? ¿Qué haces eso? ¿Qué? Vamos, soy Susana. Vamos. ¿Me van a borrudear mañana en el programa, boludo? Yo tampoco, pero porque lo conozco hace muchos años que nunca hizo esto. Jamás pensé que iba a terminar así, boludo. No, pero es que todo es anota. ¿Dónde están tus abuelos que no los besan? No, ahora mirálo, al menos. No, no, quiero ver bien. Se están besando. Ay, qué amoroso. Bueno, se sacó la camisa para mostrar el tatuaje. Bueno, desde ahí se empezó a armar la polémica porque las redes explotaron. Porque en las redes se empezaron a decir, si eso hubiera sido al revés, si hubiera sido una mujer... Perdóname, eso fue al revés durante décadas. Claro, pero... ¡Sorry! La vueltita, la pollerita, la cosita, tiqui tiqui. Sí, ojo, ¿eh? Pero cambió. Cambió. Cambió la mentalidad de todo. Totalmente. Cambió la mentalidad de la televisión. Pero ¿sabés cuánto tenemos a favor? ¿Tenemos crédito? Tienen crédito para rato. ¿Estás en la revancha? Crédito para rato. ¿Estás en la revancha? Igual es perdón. No pasa nada. Danita, ¿vos estás avalando este concurso de Susana Jiménez que es desnude al chongo? No, desnude al chongo. De mi sábado, vos no se veía eso. Pero chicos, Nico Quieto se quería que sacar la camisa. Se levantaba acá de costado y se le veía igual. No hizo los abuelos eso, mirá. Se lo quiso sacar él. Tenía un tatuaje en el antebrazo y por poco no se saca los pantalones. ¡Oh, qué bronceado! No, pará, pará. No estamos hablando de la cosificación del hombre en este caso. Pero Dani, ¿vos entendés que si él quería se subía acá y lo mostraba? Él también quedó un poco con Susana y quería mostrar sus apóstoles. Pero chicos, llegaba. No, la comisa no. No lo tiene a cargar. ¿Ustedes la están tratando a Susana de que lo quería ver en bolas a los occhiatos? No, 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 no. Un poquito así. La única víctima acá, la novia de occhiato, pobre. No se tuvo que sacar la orpega. Se tuvo que ver cómo su novio hacía una estrictiz porque él quería. Estuvo muy bien cuando. Sabiendo que estaba en TVP. La novia de occhiato cuando le dice a Susana, si te cansaste de los hombres, ¿por qué no cruzas de vereda? Te amo. Jorge, mi peria, me encantó esa sugerencia. Susana dijo, no, ¿cómo? Discúlpeme, discúlpeme. Discúlpeme una cosa. Me invito a cruzarse de vereda. De ver un ratito, que Dios sea. Qué divertido. Discúlpeme una cosa. ¿Ustedes imaginan que Susana quería ver a occhiato desnudo? Sí. Sí. Susana vio al negro monzón desnudo. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece que va a ser occhiato con el negro monzón? Pero estás hablando de 60 años atrás, Luis. Le voy a contar algo que no sé. La mayoría no se lo recuerda o no lo sabe. Cuando el negro monzón va a hacer el pesaje, con una pelea con, ¿cómo se llamaba el francés, el boxeador? ¿Boutier? Boutier. Jean-Claude Boutier. Muy bien. El negro llegaba con el peso justo. Sí. ¿Qué peso? El peso que tenía que dar para dar la categoría, que era de mediano. Sí. Peso mediano. Sí. Entonces, como llegaba justo, el slip le hacía pasar la rayita de la categoría. ¡Ay, ventura! No, el slip y rayita todo raro. Toda la revista francesa, ¿sabes qué? ¿Qué fotografiaron? Eso. Bueno. Y va a querer que occhiato se saque la camisina. Dejate de joder. Todo lo que ustedes quieran, pero la polémica se desató y todo el mundo. Ayer a la noche en las redes, hablando de occhiato en pelotas en el programa de Susana. Y todo el mundo lo apagó, la televisión. Siguió mirando el programa de Susana, ¿viste? O sea, mucho reclamo, mucho reclamo. Yo creo que al principio estaba incómodo, porque dijo, ¿en serio tengo que hacer esto? Ahora, le agarró el gustito. Él empezó en combate, empezó en cuero. Claro. Y empezó a jugar a pulsear con Susana, sabiendo que eso... Pero una cosa es combate, otra cosa es... Y Susana le proponió una vaca así. Creo que ni dos segundos le duró la incomodidad. Yo lo veía con una gana de sacarse la camisa, de verdad. Perdón, ¿y quién de ustedes harían eso? ¿Querés que muestre el tatuaje? Además, hay algo que no se entiende. Tiene el tatuaje en el brazo y se pone pelota. Igual es el que tiene camisa y saco. No le subía la del puño, no le subía el puño. Ahí, claro, le llega. Yo te puedo mostrar un tatuaje, Cari. ¿Me querés mostrar un tatuaje? No, vos, perdón, digo, puedo mostrarle al programa. A ver, dale, vení. Vení acá. ¡Oh! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, baby face! ¿Qué vas a mostrar, Diego? ¿Qué te vas a sacar, Diego? Me dio por la mitad. Te voy a mostrar, Cari, el único tatuaje que tengo. Me impacta que Ambrosino me está mirando fijo. Te voy a mostrar el único tatuaje que tengo. Bueno, ahí está. Sí, mostrame, mamá. Ahí está, mirá. ¿Qué es eso? Qué desgracia, Diego. ¿Y esto qué es? Es una promesa. Es el contorno del mapa de Brasil. ¡Ah! Mirá vos, ahí está. Está bien, listo, somos tres. ¿Algo para mostrar? Sí, claro que está. Acá, en vivo, dije, delante de cámara. ¿Tenés algo para mostrar? Como lo mostrase en el baile. Sí, me encanta. Mostrala, Ambrosino, mostrala. ¡Ah! ¡Se lo tomó en serio! ¡Vamos! ¡Se lo tomó en serio! ¡Mirá! Dame que yo te lo atajo. ¡Es stripper! ¡Es stripper! ¡Sup, su, 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 su. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Está atrás? ¿Es siripino o es? ¿Está atrás? Sí, vamos, vamos. Está acá, acá, acá. ¡Ah, bueno! ¡Está arriba de Nuclele! ¡Se atrevió todo! ¡Se me atrevió! ¡Esto va a quedar en los anales de la tercera de todo el mundo! ¡Pará, pará! Yo solamente vi el comienzo de la rayita. ¡No vi el tatuaje! ¡No vi el tatuaje! ¡Un aplauso de bien! Y te quiero modificar, te puedo mostrar. No se lo hizo todavía. El de atrás me lo perdí. ¿No lo viste? ¿Querés verlo de nuevo? ¡La red le queremos! ¡Ay, el ojo de Horus! ¡Ay, mamita querida! El ojo de Horus que es un proletor. ¡Es un ojo! Es momento de entregarle el programa y Ambrosino. ¿Y qué mira ese ojo? Es el protector. Es como un retrovisor. Para si alguien lo viene siguiendo de atrás, está el ojo de Horus. Es que... Bueno, Susana ya me los puede invitar al programa. Lo dice todo, Dani, te quiero. Pero, perdón, es como el tótem de los edificios, pero para cuidar el atrás. ¡Ay, yo te vine esparrapada en el escritorio! Lo conozco de hace 50 años. ¡No, no, no! Y lo conociste de grande. 50 no puede ser. Y de grande lo conociste. No llegué a ese dato, David. ¡Ah, bueno! Perdón, perdón, perdón. Un coroto, quieto. ¿Alguien más tiene algo para mostrar? ¿Pentura? ¡Pentura! Yo vengo invicto. ¿Eh? No, no, eso nada. No, no, no. ¡Pentura! Bueno, listo, chicos. Atención, necesito un poquito de terapia de grupo. ¡Ah, sí, por favor! Vamos. Estoy nerviosa. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Por esta noche tengo que conducir el cantante. ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! 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 ¡No ensayé nada! ¡Vamos nuestro pollo, vamos! ¡Es nubra! Me vi todos los programas de Florez, me sé todo. Quién canta, quién no canta, quién canta por primera vez. Muy bien. Los nuevos participantes, que lo coach, todo, me sé todo. Ahora, toma en mi elección. Vos cuidate el jurado. ¿Qué? Pero son todos amigos, va. Es bueno, pero te suben la tableta y te ponen, viste, el uno, el dos. ¿Pero vos pensás que me van a puntuar a mí también? Yo creo que sí. ¿Me van a puntuar de quién me tengo que cuidar? De Natcha, de Marcelo. De todo, de los cuatro. Tartu, ¿de quién me tengo que cuidar? Natcha, Natcha, Natcha. Pero si Natcha es Natcha. Claro. Natcha. Es lo máximo. ¿A dónde? Pará. Natcha, que para. ¿Vas a ver? ¡Cállate! Cuando Polino se ponga en negativo, viste, Natcha. ¡Cállate de la bomba tucumana! A ver, un desafío, más desafío que tener que conducir. Estás vos. Está Brian Lancelota, que va a cantar cumbia. ¡Hacé la cantar a Natcha cumbia hoy! Ah, qué lindo, ¿eh? Ese es el desafío. Estaría buenísimo. Bueno, estaría, bueno, voy a, voy a, bueno, se lo voy a proponer a Natcha. Cuando la voy a saludar, antes de arrancar el programa, que voy a ir a saludar a todo el jurado. En vivo. ¿Sabés de quién te tenés que cuidar? En vivo. Te tenés que cuidar. ¿De quién? Y de Juan Otero, del hijo de Flor Peña, si quiere que siga laburando la madre, porque la vas a reír. Te van a contratar, claro, el pibe va a decir, no, que vuelva mamá. Me gusta mucho ese chico, ¿eh? Sí, sí, un fenómeno. Es realmente un artista increíble. Acá vino José Núñez, nuestro productor, José. ¿Me vas a ir a hacer el aguante hoy a lo de Tinelli? Sí, vamos. ¿Me vas a hacer el aguante? Sí, no, ahí está, José Núñez. No te puso presidio. Te espero, ¿eh? ¿Quién más viene? ¿Bonjo venís? Bonjo viene a hacer el aguante. Natalia Palmeiro, mi productora, y su hija Isabela también van a hacer el aguante. ¿Quién más viene? Tú la también va. Yo te voy con Isabela desde casa, si me va a confiar. ¿Me ves desde tu casa? Si va Isabela, te descontrola el programa, así que mejor que me... Que venga. Ventura va, Ventura va. ¿Vos venís esta noche? Me hicieron madrugar hoy así. Ay, tenés razón. Por mañana tenés eso. O el miércoles, o el jueves, o el viernes. A lo mejor voy. Ay, Ventura. Yo prefiero darte rating antes de casa. Voy y voy a cantar. Voy y voy a cantar. Che, ¿cuchaste José Núñez? Va a ir a Ventura y va a cantar. ¿Qué vas a cantar, Ventura? No, qué bien. Bueno, déjenme elegir. El pasito de Ventura, no. No, no, no. Ojo, que el pasito de Ventura podría llegar a ser el viernes Halloween. Sí. Me vas disfrazado de nuevo. Buena idea. No, pero no. Me gustó. Ahí ya me estás tirando dos tareas. ¿Por qué? ¿Cuál sería? Yo bailo con vos. Y una, ¿eh? Yo te hago los colos, lo que vos quieras. Ahí está. Y bailo el pasito de Ventura. Bueno, chicos, una pregunta. Una pregunta, una pregunta. ¿Ustedes dirían, así como Tinelli, buenas noches, América? Sí, sí, sí. Eso te iba a preguntar. Pero no va a sentir que lo estoy como emulando. ¿Te llamó Marcelo? Me llamó Marcelo. Ah, bueno. Muy bien la tecla. Y me llamó el Chato Prada. Ah, impresionante. ¿Qué dijo Marcelo? Dio algún consejo. Me dijo que lo voy a hacer muy bien, que está muy contento. Perdón, sin meter presión. Y me tiró tres claves, así como me dijo, mirá. No, 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 no les voy a contar. Queda entre nosotros. Me dijo, vos fíjate en esto, en esto y en lo otro. Es como darme la fórmula de la bebida esa. Sí, claro. Me dio la fórmula del éxito. Sin meter presión, vos sabés que yo te decía eso. Pero ya que estuvo cuando arrancó Flor Peña, ya que va la conductora del año por Aptra, debería estar Tinelli hoy ahí. ¡Bárcelo! 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 ¡Sino que este maniado acá! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Sí! ¡Claro! Mirá, iba a ver a San Lorenzo, fue a ver Bolívar del Boile, va a todo lado y no va a ir justamente... Es un programa, que ponga el cuerpo. Bueno, espera, por ahí no viene hoy, pero viene algún día. ¡Ah, bueno! No lo presionemos. A Brocino le está escribiendo, ¿eh? Lo conozco. Le está escribiendo. Bueno, sí, díganme que venga la semana. Sería muy bueno. Que va a San Brocino y muestre su tatuaje. ¿Funciona o funciona? No, no, no. Eso es exclusivo de la tarde. Gracias a Alejandro de Casa Paso, librería mayorista, por estar presente. Siempre mayorista del líder del país. Bueno, entonces me dicen que entre así con todo. ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Buenísimo! ¡Me hago la Tinelli! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡De una parada! Bueno, gracias, compañeros. ¡Vamos! Gracias, me encanta. Espero a toda la audiencia de la tarde. Háganme la guante ustedes, ¿eh? Hoy a partir de las 10 de la noche estaremos conduciendo, cantando 20-24 por la pantalla de América durante toda esta semana. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Chau! ¡Chau!